Ese fue el fuego más grande en la historia de aquí, de Charlotte. Era para todos que estaban en esa escena, era algo nuevo para todos. En tu mente está algún momento, algún escenario que pudieras graficarnos en una situación en la que te tuviste que detener y decir ¡Wow! Estoy en esta situación. ¿La recuerdas? Sí, en el momento donde yo me parqueé, pues era un sitio perfecto para el camión mío. Pues yo lo escogí cuando llegamos, vi la escena y pensé que sería bueno dejar el camión donde lo dejé. Y pues de ahí el fuego se puso tan grande que nadie ahí lo podía imaginar que iba a crecer el fuego así. Y llegó el momento que hacía una calor tan fuerte que yo ni me podía acercar al camión. Ahí es cuando yo pensé y yo miré así hacia arriba y yo dije esto y el sonido que hacía el fuego tan grande que era, era otra cosa.